Hoy en el 23 aniversario de nuestro gran amigo Ariel Hernández Sonido Master 19 aniversario de nuestros grandes amigos del grupo Macao Felicidades Hoy en esta noche agradeciendo infinitamente a toda la banda Dice para Miki Santa Inés Hoy para la banda de Clasgala un saludo super especial a la gente de Cholula La gente de Atlixco, de Las Flores, como no, Distrito Federal En esta noche para la banda de Morelos y hoy nos acompañan La gente de Chipini hoy que sabe manteles largos para nuestra gran amiga Marisa Dice hoy es magia para todos los malditos choppers, tocha la banda Zacatepec, la familia Ramírez, para Juan Checo, para Dani, hasta Pueblita la Bella Con ese tema vamos a hacerle la cordial invitación el miércoles, miércoles 23 de noviembre Ese grupazo va a estar en vivo y a todo color aquí en el Fiesa Se llama en Seridula, el tono corazón, porque la pidieron Alex Marín, Alex Marín, va a venir a tocar el bajo Alex Marín Como dice Vamos a bailar Suelta la Chucho Ponce Vamos a bailar Dice un saludo para la mariposa de California Lo único que importa Lo único que importa Es que Juanito Lai se aventó como siete saludos Vamos La mariposa de California El famosísimo Galván Para Morales TV, Poncho Pérez, Año y García Luisito Jiménez Charly Rojas, el magnífico mayor Rojas, Rojas Siempre apoyando a Magia, venga ¿Cómo se llama? Para Juanito Lai y su esposa La cámara cachonda Triple magiazo para el smiley sonidero Siempre contigo, Magia Jersey Nueva York Como dice Lo único que importa Dice para Morales TV, la cámara sonidera Pensilvania Bórrate de mi tóxica Dice de sur a norte Y vamos Porque somos frímos grandes Venga Cascabel, venga Cascabel Y tímeda Javi, Guille, Hernán, Rafa Ese Jairito James Lour Unos frímos grandes Hoy con Magia Toda la gente de Atlixco de las Flores Dice para Mari, Felipe, Araceli, Montella, Cheli, Jesús Para Yajaira Lo dice la ardilla panzona Para aquí Obrios Para los King Obrios Hoy con Magia Que baile la ardilla panzona Dice venimos mocos Pero siempre aquí hemos subido Magia Ya nos venimos a reportar Manon Locan Gente de Paseño Yeltsin Chu Chino Kevin Tío Miguel Danso Por ahí jálale Churrumay Sales Y famosos del barrio El Ruso Hoy contigo Magia Santa Marta Catitla Distrito Federal Venga Allá Vamos a bailar Lo único que importa Que estamos celebrando Veintitrés añitos de vida En el ambiente sonidero Ariel Ariel Hernández Alex Marín Chucho Ponce Venga cascarlo Venga cascarlo Ya se rompió Ya se rompió el pantalón ¡Buenos! Sonido de la pinta Latinsi, Latinsi, Latinsi Dice pa' la familia González Aguirre Atrizco Puebla La familia González Aguirre Atrizco Puebla ¡Buenos! ¡Buenos! El sonido ¡Buenos! Así se baila hoy En el aniversario ¡Buenos! ¡Buenos! De nuestro gran amigo Ariel Hernández Sonido Master El grupo Macao ¡Felicidades! Ya viene La banda, feroz Eke Ecodrico Ah no, ya viene El vesejado Plata ¡Ah! ¡Pianito! ¡Venga el pianito 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 Corazoncito Y se oye magia, eres como la cerveza corona Tu calidad no tiene fronteras Apoyamos aquí donde quiera Magia Internacional, el Mago Mayor El jefe de jefes sonido magia, toda la gente Le pasen contigo, magia superrón Y se sabe y se siente La Tixagui está presente El Shagui, la Tixagui Magia superrón Otra vez Y se un saludo para mi canalito Ángel Sonido Morro Hasta Santa María Coronado, Magia superrón Para la familia Bundy Hasta Guerrero Puro cocho de Guerrero Los comisarios del diente café La organización Nueva Era Siempre con el Mago Mayor, magia superrón Magia Ya viene el festejado Muchas felicidades Arielito Arielito Muchas felicidades Felicidades esperando Que la pase bonito La pase lo mejor Hoy para Sonido Esa noche Sonido Máser Gracias a nuestro amigo Soylo también Gracias a nuestro amigo Gracias a nuestro amigo Gracias por ver el video.